...nosotros en un partido que no puede perderse absolutamente nadie. Llevamos tiempo ya con ganas de que llegue y ahora que ya está aquí, seguro que no nos va a defraudar. El estadio de Ámsterdam se ha bañado hoy de un océano rojiblanco. Y no es para menos, porque hoy juega el Ajax, un club con una historia impresionante y un legado tremendo a nivel nacional. ¡Dispara! ¡Otra oportunidad más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo extraordinario! ¡La puso bien! ¡Qué golazo! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¿Qué te ha parecido eso, Julio? Muchas veces menos es más. Owen es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo. Es que no me lo explico, ¿eh? No me lo puedo creer. Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. El Ajax todavía necesita arrancar. ¡Y consigue! ¡Intenta el disparo! ¡Qué buena tajada del guardameta! Furuhashi va a estar pensando en qué tiene que hacer para marcar. El Bayern de Múnich va a sacar su primer saque de esquina. El primero del partido. ¡Prueba el disparo! El Bayern de Múnich va a sacar su segundo córner. El rival todavía no ha sacado del cuarto de círculo. ¡Dispara! ¡Frustación! ¡Esa es la palabra! Y desbarata su ataque. ¡Buen pase al hueco! ¡Es otro córner! Vamos a ver si lo aprovechan. Tercer saque de esquina. ¡Aventaja era al contrario que todavía no ha tirado de esquina! ¡Un corte providencial! ¡Eso pase no ha salido limpio! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Un pase bien medido! Ossingen. La manda hacia el sector izquierdo. ¡Messi! ¡Y la recibe de buena gana! Mbappé. ¡Esto huele a contraataque! ¡Pastoni! ¡Se anticipa! ¡Menudo pase! ¡Lleva pasión! ¡El disparo no se ha correspondido con la situación! La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. ¡Echa a la vista la banda! ¡Pase por detrás de la defensa! ¡Recibe la pelota en zona de peligro! ¡La controla Owen! ¡Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón! ¡La intenta deslizar a través de la defensa! ¡La cuelga rápido! ¡Bernardo Silva! ¡Marquillos! ¡Empate! ¡La golpea por encima de la defensa! ¡Un descanso que viene de perlas! ¡No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final! ¡Cuando parecía que se las prometían muy felices! ¡Será capaz de culminar Mbappé! ¡¡¡Mbappé! ¡¡¡¡GOL!!! ¡Golazo de Kylian Mbappé! ¡Golazo de Kylian Mbappé! ¡La gran sensación europea! Abre ya un hueco importante Con dos goles por delante Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero Eso está claro, la pelota se cuela por el hueco que deja la defensa No le da tiempo a reaccionar ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho Parece que el encuentro Empieza a ponerse muy de cara Tiene el partido de cara ya Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios Una intercepción clave La cosa había empezado muy bien, el equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales Consigue conectar el pase Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Bernardo Silva Cometió un error infantil Al no medir esa entrada El Bayern de Múnich Acaba de regalar un penalti Es una lucha tremenda a nivel psicológico Portero y lanzador juegan sus bazas Ha parado Che No lo puedo creer, la falla Opciones así hay pocas, eh Fíjate, fallar un penalti es lo peor que te puede pasar отк報 IVA No lo hay seca Be Θ la pelea Perder la silva Perder la silva Y gol Golazo de Leo Messi Golazo de Leo Extraordinario el argentino Increíble, Carlos. Increíble. Este gol podría ser determinante. Justo antes del descanso. El portero no ha estado fino del todo. Y su rival no ha querido. ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Y deja su sello en el marcador! El Ajax no se ha rendido. Y ha conseguido su objetivo. ¡Una gran definición! La ha colocado con mucho aplomo y precisión. ¡Qué valida! Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota. Si es que no ha mirado ni al portero. ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Extraordinario! ¡Qué jugada! ¡Qué culminación! ¡Gol! Una primera parte muy entretenida. Con alternativas en los dos equipos. 45 minutos de un ritmo frenético. Espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente. Y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. El resultado es ajustado. Muchos goles, pero la victoria es por la mínima. Tres a dos. Arranca ya el segundo tiempo. Por lo que sabemos, no se han realizado cambios en el descanso. Costa Curta. Trata de colarla entre la defensa. Neymar. Esa entrada le ha costado la falta. Kivic. Un pase en busca de opciones. En busca de Mbappé. ¡Gol! 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 ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡El eficaz francés lo vuelve a hacer! Parece que su estrategia consiste en eso, eh. Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego, está funcionando. Eso, sin duda, ha hecho que cambie la dinámica. Bueno, merecía completamente la ventaja. Hasta ahora han cometido errores. Y este colchón de dos goles le va a dar de nuevo alguno más. La controla Owen. Y arranca la contra. Busca un buen desmarque. Buena lectura. Así tenía que ser. No ha sido lo bastante decisivo, eh. Y creo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Palo largo del portero. Menudo caramelito. No dudó en interceptar. La controla Messi. Y la juega al hueco. Albert Ferrer. Ha hecho bien al avanzar por su cuenta. Pero los rivales no le han dejado seguir. Parece un buen balón. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Deben jugar mucho más rápido en estas transiciones. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, eh. Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. La cosa había empezado muy bien, eh. El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos oído esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. La unión se le ha ganado. Intenta colarla. Un descanso que viene de perlas, eh. No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las... ¡Ensalla golpeó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! La brecha hecha de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Un gol de los que hacen afición. Impresionante, impresionante. Cuando parece que se prepara el disparo, engaña al portón y la envía a la red. ¡Pues ahí está! Dejándose ver por segunda vez. ¡Bien! Bueno pues parece que tenemos cambios En los dos equipos Parece que esto está visto para sentencia Ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco para armar el disparo Álvarez Parece que busca el desmarque Balón que se cuela por la defensa Hubiera tenido una buena ocasión De haber llegado a esa pelota El tercero era buena sin duda Pero no encontró su destino ¡Cuál es gemia! Cambia el juego A un compañero desmarcado Se la ha pasado a un jugador invisible Porque vaya El Ajax se abre camino Con muy buenos pases ¡Cuál es gemia! ¡Bienvenido! Ha visto la carrera ¡Bosca el remate! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! Han sabido leer muy bien los pases Aunque tampoco se fuera muy difícil Bueno, un contraataque bien llevado La remontada parece un poco más posible Solo pierden por dos goles Nada, le ha faltado altura Yo creo que tenía tan claro que subió adentro Que ya estaba pensando en la celebración Y por eso ha fallado ¡Fan Básker! ¡Qué providencial parada! Ha sido muy listo, ¿verdad? Buena jugada Llega el cuarto córner del partido Mientras el equipo rival Sigue con un solo córner en su haber Y de repente Una nueva opción de salir a la contra Es que pasan de un extremo al otro La controla Filippo Insagi Kimmich No ha sido el pase más preciso del mundo ¡Buen ejercicio de posesión ahora! ¡Gran intercepción! La pone desde lejos No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Puede que no hayan podido desplegar el juego que hubieran deseado Pero lo importante es que el resultado sí es el que tanto buscaban Seguro que la afición opina lo mismo Y se marcha con una sonrisa a casa Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones del partido, Maldini? Este partido deja una cosa clara Si tienes jugadores para ello Tienes que atacar por el centro Es muy importante saber atacar por el centro Con jugadores rápidos Y eso ha sido la victoria La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Antes de nada Gracias Julio por tu compañía No, gracias a ti por invitarme ¡Chao, chao, chao, chao! Gracias a ti por invitarme 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 Gracias a ti por invitarme